Saludos cordiales, nuestro curso gratis de Recursos Humanos y Liderazgo le va a dar a toda aquella persona que tiene que trabajar junto a otras desarrollando sus talentos, sus virtudes, sus fortalezas, sus competencias las herramientas prácticas que cuesta mucho encontrar en los libros entonces nosotros tenemos más de 9 años en Grupo Motiva en desarrollar el talento en capacitaciones, en talleres y tenemos esa fórmula práctica con ideas cortas cada 3 días a su correo electrónico le va a llegar una forma de llevar en el día a día la práctica de la investigación científica tan desaprovechada en la empresa así que es una oportunidad exclusiva de Grupo Motiva para todas aquellas personas que tienen que desarrollar los talentos de otras personas un curso de más de 1500 dólares para usted está disponible, es nuestra forma de intercambiar es decir, nos damos a conocer a todo el mundo y usted aprende estrategias prácticas mediante nuestros recursos Saludos cordiales, mi nombre es Eduardo Gómez, soy psicólogo laboral, capacitador y director de Grupo Motiva y hemos capacitado a las principales empresas en nuestro país e internacionalmente y hoy sabemos que una de las principales quejas tiene que ver con las habilidades blandas contratamos muchas veces a personas, a líderes, a jefes por sus conocimientos técnicos, por su coeficiente intelectual pero hemos visto que a la hora de despedirlos no son los motivos por los cuales lo despedimos sino que lo despedimos por falta de actitud, de inteligencia emocional, capacidad de tener relaciones positivas de ser realmente un líder, no solamente un jefe y estas habilidades blandas son las que nosotros vamos a enseñarle en este curso con el cual usted podrá desarrollar el talento de las personas o incluso capacitar a otros en sus entrenamientos aprendamos lo que es el desarrollo de la fortaleza de las personas pero en la práctica aquel líder que está acostumbrado a tener mucha teoría no encuentra la forma de aplicarlo con su gente esto es lo que le va a enseñar nuestro curso por favor le da los testimonios de nuestro curso gratuito y usted podrá decidir por sí mismo si esta es una oportunidad de oro para usted, para su equipo de trabajo o para su empresa permítanos demostrarle como un curso gratuito le puede brindar mucho más aporte que a veces talleres completos o programas completos de pago así que con solo su nombre y su correo electrónico en el enlace que queda con este video muchas gracias y nos vemos en el curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!